Shalom Rastafari, continuamos lectura semanal Rastafari número 45 titulada Yorea Yehovah entonces en una presentación que hemos hecho habíamos mencionado o conectado los puntos y presentado la imagen del Dios invisible entonces en forma de Jesús Cristo y en estos tiempos manifestado Dios como hombre sobre la tierra en su majestad imperial Haile Selassie I entonces utilizamos el tercer capítulo verso 14 dentro del libro de revelaciones o apocalipsis en donde Jesús Cristo el mismo dice que yo soy el amén, el fiel y verdadero testigo entonces agregando lo que aprendimos en el primer capítulo de la epístola de San Pablo a los colosenses aprendimos que él es la imagen del Dios invisible entonces el amén en el antiguo Egipto, el amén es uno de los dios dentro de la mitología egipcia reconocido como el escondido o el no visto, el invisible entonces Jesús revelado a nosotros, igual el hijo como el padre el hijo revelándonos al padre y el padre revelándonos al hijo entonces estamos haciendo esa conexión del amén, el verdadero y fiel testigo Jesús Cristo igual el padre Hale Selassie I, el escondido, el invisible entonces la imagen del Dios invisible y para agregar a esto reconocemos el libro de revelaciones que en el Etiopía es el Re-E y el Yohanes Re-E entonces Re-E sería la visión y entonces igual conectamos eso con una incorrecta pronunciación en el Egipcio en Egipto le dicen el Amén Ra pero en realidad sería el Amén Re o Amén Re de hecho en el Hebreo para agregar conocimiento sería Ra-A entonces en el Hebreo el Ber sería Ra-A en el Etiopía sería Re-E y pues aquí en los Estados Unidos incorrectamente lo pronuncian como Ra pero no es así entonces lo que llegamos a entender corto, digo rápido un poco tiempo después de haber finalizado la presentación es de que la visión del invisible o la visión de la revelación de la imagen del Dios invisible entonces Amén Ra el Amén siendo en el Egipto el escondido el invisible Ra, mal pronunciación más correcto Re, la visión del invisible entonces con todo eso rápidamente como todo se juntó en bola y vino a mente entonces nos recordamos que en el Etiopía el libro de revelaciones o de apocalipsis es llamado Ye Yohanes Raí entonces Ye Yohanes Raí la visión de Juan Yohanes Raí pero más curioso es de que Yohanes ese es Juan en Etiopía pero Yohanes es la significancia o la definición del nombre de Yohanes es Yahweh o Jehová da favor o da gracia entonces en la gracia del más alto en la gracia de Jehová de Yahweh recibimos la visión la manifestación la profecía cumplida entonces igual recibimos la imagen del Dios invisible el Amén Raí entonces todo esto continuó haciéndose continuaron las conexiones y entonces tenemos Ye Yohanes Raí Dios es gracia Yah es gracia la revelación de Yah en gracia entonces Rastafari la gente favorecida la gente que ha recibido gracia ante el más alto a quienes se les ha revelado y sabemos que el libro de revelaciones o Apocalipsis es la revelación que Jesús Cristo le dio a Juan pero Jesús la recibió del Padre entonces el Padre le da la revelación de las cosas que han de ser a Jesús Cristo y Jesús Cristo le enseña esta revelación a a Yohanes y Juan es quien Jesús mantiene cerca en su en su corazón entonces correctamente es quien recibe la gracia de Jesús Cristo su favorito se podría decir entonces agregando a esto recordamos que que la lectura semanal Rastafari número 45 titulada y oré ayahué ayahobá oré o-r-e en el en el en el hebreo es es hanan canan canan o hanan entonces hanan siendo como habíamos mencionado siendo una inclinación al favorablemente una inclinación favorable encontrar favor recibir favor piedad misericordia compasión ser el objeto de de lástima entonces todo esto nos da la nos da la la expresión o significancia de de la gracia entonces hanan y en el en el hebreo el nombre para para Yohanes para Juan es en el hebreo ese Yeho como era Yeho Hanen algo así disculpen si no lo si no lo pronuncie correcto pero es algo como Yeho Hanen entonces Yohanen tipo similar al etiopí Yohanes entonces la significancia la significancia es una igual que en el etiopí Yeho como tipo Yeho o Ya Hanen es favor o da favor o entrega favor entonces Ya es gracia y en la gracia de Ya recibimos la visión la manifestación y la imagen del Dios invisible entonces todo esto es muy curioso y aparte de eso para finalizar acumulamos o o se nos reveló una forma una forma matemática de de cómo de cómo explicar todo esto y es muy curioso entonces habíamos mencionado el 3.14 es muy significante que el verso del de la de la donde Jesús Cristo dice Dios el amén el fiel y verdadero testigo es muy importante que haya sido presentado en el en el verso en que lo hizo y en el capítulo en que lo hizo en el 300 en el 300 disculpen me adelanté en el capítulo 3 verso 14 porque tenemos el 3.14 y el 3.14 no lo supimos no pudimos expresar esa idea en la en la previa presentación pero pero en este caso creo que estamos un poco más preparados para hacerlo y entonces para 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 encontrar el el área de un círculo el el la fórmula es 3.14 que le llaman pie le llaman como pastel se podría decir algo así en el inglés le dicen pie entonces multiplicado por el por el radios que viene siendo no estamos seguros si estas son las traducciones correctas en español pero pues ahorita las vamos a mostrar entonces si hay equivocación con la con la muestra visual creo que todos podremos entender entonces para encontrar el el área de un círculo debemos de multiplicar 3.14 que viene siendo pie por el radius o por la mitad del diámetro del círculo a la segunda fuerza o al poder de 2 entonces multiplicando esa respuesta por sí mismo dos veces entonces lo que acumulamos es esto para empezar no sabemos si ok para empezar tenemos el círculo entonces el radius lo que decíamos que era el radius es prácticamente la mitad del diámetro la mitad del diámetro del círculo entonces lo que es curioso con el 3.14 es que el la representación del 3.14 es de tal manera tenemos 3.14 acá arriba acá y esta es la representación del pie del 3.14 que viene siendo a ver lo vamos a dibujar aquí al ladito que viene siendo algo como como esta casita entonces si algunos si esperemos que estén conocidos en la relación de esta casita porque si recuerdan es en en el libro del éxodo antes de salir de Egipto éramos de sacrificar un borreguito creo o tal vez un borrego un borrego o un como se dice un lamb creo que tal vez es un chivo entonces teníamos que haber marcado las puertas los marcos de las puertas con sangre y era necesario marcar los dos lados y el barrote que cruza hacia arriba entonces conectando todo esto sabemos que esa es esa sangre en los marcos de la puerta eventualmente iba a ser lo que a ver denos un segundo eventualmente iba a llegar a ser nuestra salvación porque el ángel del señor de la muerte iba a pasar por nosotros porque iba a mirar que las puertas estaban marcadas entonces no iba a entrar a ese hogar pero porque estábamos representando la sangre que eventualmente iba a ser la sangre del hijo de Dios y entonces esto es lo que vemos la sangre marcada en los marcos y en el barrote que cruza hacia arriba y encontramos una representación de la cruz las marcas de la sangre representan los lugares en donde Jesús sangró acá arriba por la corona de espinas y a los lados por los clavos que atravesaron sus manos y entonces y podemos suponer correctamente que porque hay sangre acá arriba e imaginamos que pudo haber caído hacia abajo acá y a los pies entonces tenemos el clavo que traspasó sus pies y esto pues escurrió para abajo entonces teniendo todo eso en mente si notan si notan aquí el radius es el corazón es la clave fe trabaja por amor dice su majestad imperial en la entrevista con en la hora lutheran una especial navideña en etiopía donde el doctor aswa le hizo una entrevista a su majestad imperial en el palacio en adis abeba entonces su majestad imperial habla sobre sobre los trabajos de de Pablo de Pablo entonces menciona y no nos acordamos exactamente pero pero si dice que que sin amor ninguno de los trabajos del hombre pueden servir o ser útiles al más alto a nuestro Dios entonces reafirma que lo que dice Pablo no es una equivocación en dicho que fe trabaja a través del amor entonces el amor al más alto es la clave tener en el corazón estar en favor inclinarnos hacia el pecho de nuestro sostenedor entonces hay muchas maneras de poder explicar esto pero la fórmula que se nos presentó es de que si sabemos que si sabemos que pi o 3.14 es el fiel y verdadero testigo entonces sabemos que para para recibir la bueno para recibir la visión o la profecía cumplida como damos gracias porque se nos están ocurriendo más cosas como habíamos mencionado en otro video utilizando el método de de la ¿cómo se dice? del escudo de David habíamos utilizado este este formato y igual todo esto tiene que ver porque esos siete puntos que se encuentran aquí es un shiva es el perfeccionarse a uno mismo es el sábado es el sábado de descanso y ahorita nos vamos a ir en detalle al respecto a eso pero estos siete puntos es una promesa un contrato un shiva un shiva es un juramento es un juramento o sea como una promesa el Jehová ya juró a nosotros una cosa y el va a mantener su promesa entonces para nosotros recibir la promesa completa para para poder recibir la profecía completa debemos de encontrar el área de este círculo entonces así cumpliendo lo que es un trabajo ya hecho y para lograrlo para encontrar la área o para encontrar la visión encontrar favor ante el más alto y recibir favor recibir la gracia del más alto sabemos que vamos a utilizar el mismo la misma fórmula que se utiliza para sacar la área de un círculo entonces para sacar la área o para recibir la gracia del más alto es 3.14 entonces pi multiplicado por o jesús cristo multiplicado por entonces porque porque 3.14 es es el amén el amén el fiel y verdadero testigo entonces multiplicado por todo tu corazón que viene siendo el radios que viene siendo el corazón del individuo que toma su cruz y igual es crucificado con jesús y entonces tenemos 3.14 o jesús cristo o el amén el fiel y verdadero testigo multiplicado por todo tu corazón toda tu fuerza toda tu mente y toda tu energía toda tu alma y entonces lo que lo que resulta de esa multiplicación multiplicado por el mismo número dos veces en el espíritu santo y en la tercera fuerza de la trinidad o la primera fuerza de la trinidad siendo una igual o sea sellando las cosas en la tercera fuerza pero en este caso se multiplica el mismo resultado por sí mismo dos veces en la segunda fuerza entonces lo que vamos a recibir al multiplicar a jesús cristo el amén el fiel y verdadero testigo con todo nuestro corazón y la segunda fuerza es el arrepentimiento y el ¿cómo se dice? y la gracia entonces porque bueno creo que ahorita podemos modificar algo que dijimos la primera fuerza de la trinidad sería el resultado sería la profecía cumplida sería la manifestación o la revelación de a nosotros del padre jales el primero quien cierra el círculo quien sella quien nos sella nosotros con la perfección del trabajo y de poder testificar a él en la gracia que hemos recibido en el favor que nos da pero lo recibimos en el o sea dejen hacer algo fíjense área es igual a 3.14 multiplicado por por el radios a la segunda fuerza entonces esto es lo que queríamos expresar miren disculpe que estemos un poco enorganizados pero es que no es o sea estamos improvisando entonces este 2 la fuerza de la segunda fuerza lo que lo habíamos mencionado que vamos a encontrar dentro de esta lectura semanal rastafari número 45 titulada y allá encontramos que se repiten varias palabras dos veces así como como jesús dice cierto cierto o no dice cierto cierto pero dice en el etioquí es unit en el inglés es barely barely en el español vamos a ver que no queremos delatarnos pero es necesario encontrar una no puedo creer que no nos acordamos como como dice jesús antes de hablar o sea habla en dos fuerzas porque lo que a lo que vamos es de que habíamos presentado la idea de que la inclinación tiene doble aplicación o sea como porque el inclinar el doblarte o el o la si el doblarte puede ser al contrario y puede ser al o sea puede ser de de dos diferentes lados uno contrario al otro entonces habiéndonos doblado hacia otra dirección inclinándonos al pecado y al mal y al error y a la mentira igual para 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 recibir la gracia debemos de arrepentirnos y el arrepentimiento es una es una inclinación hacia el pecho del más alto entonces una igual una doblada o si una doblada o o una un doblarnos hacia la otra dirección contraria a la que pensábamos a la que íbamos entonces todavía no podemos expresar esa idea muy claramente pero pero van van juntos el arrepentimiento es una inclinación y igual el el favor el el recibir favor y el el ser favorecidos y el recibir gracia igual esa es una inclinación algún en algún punto estuvieron contrarias uno al otro pero luego se unen en que ya uno se inclina correctamente al pecho de aquel que le que le que le inclina a favor a a quien se le inclina a él entonces en lo que decimos eso bueno vamos a ir a un verso que que estamos seguros que que lo dice entonces solamente queremos establecer algo no puedo creer que no nos acordamos como como dice no y no no vamos a bueno vamos a tener que hacer disculpen la mera verdad que íbamos bien pero ahora lo tenemos que hacer es que ahorita a ver denos un segundo para aquí y se me ve que lo vamos a tener que dejar para pues que curioso que raro no nos viene a mente pero lo que tratamos de decir pues usar ese pensamiento de la doble aplicación entonces jesús cristo multiplicado en amor con todo nuestro corazón y agregando el poder multiplicando eso en el poder de igual la la inclinación el arrepentimiento y la gracia entonces eso nos da la profecía cumplida o sea no tratamos de decir que este formato esta fórmula o sea como nos va a dar una matemática exacta o lo que sea nomás es una idea y una manera de expresar unas semejanzas entre lo que hemos presentado entonces la inclinación habíamos agregado aquí nuestras notas que acumulamos rápidamente antes de empezar a grabar esta presentación es que el arrepentir y la gracia es una inclinación entonces es es el el y olvidamos fe trabaja por amor la visión inclinarnos a sillón al descanso entonces el descanso porque inclinación y finalizamos con sillón y en sillón uno descansa y uno descansa en la profecía cumplida uno descansa en saber que todas cosas con fe una justa causa coraje es decir valentía David siempre derrotará a Goliath entonces igual descanso en saber de que el más alto está con nosotros en todas cosas se nos ha revelado se nos ha manifestado se nos ha se nos ha presentado y lo hemos visto y entonces vamos a pausar ahí porque para para darle más luz a estas a estas ideas tendríamos que regresar a las escrituras entonces vamos a pausar por un momento y regresamos con con las siguientes presentaciones Shalom Rastafari